Música 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 Me cago en la hostia tío otra vez Utilizando uno de los pocos poderes que tiene para jodernos Música Música Mira Gustavo estamos muy harto de ti En el convenio de Agustines por el mundo En serio como me vuelvas a tocar la moral de este tipo de formas vas a tener un problema muy grande yo ya he grabado mi video en mi dimensión no me hagas grabar otro video en otra dimensión Te la devolvere vale te la devolvere hijo de Música 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 de nada tio joder ok pues me toca a mi en presentar el video de hoy pasa nada hombre estoy acostumbrado jeje bienvenido al canal bienvenidos a un nuevo video un nuevo video de gustado que locuras nos esperaran bueno como bien sabéis soy un chaval que tengo muy 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 buena suerte y que nunca 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 me sale nada mal jeje mi mayor fail en fortnite 2 para nada les recomendamos que haga este tipo de videos en casa aunque de todas formas no podría hacerlo porque no tendría ni la mitad de la mitad de mala suerte que tiene gustavo gustavete asi que no te preocupes ni siquiera lo intentes y disfruta de este video bueno de hecho ahora que me acuerdo son mis dos mayores fail mis dos mayores fail en fortnite 2 para nada les recomendamos que haga este tipo de videos en casa aunque de todo pues si chicos hoy os traigo mis dos mayores fails hasta la fecha no voy a polear mucho pero simplemente deciros que el primero acaba sin acabar la partida para mi osea no sabria como daros una explicacion mejor la verdad y el segundo quedo en una posicion que ya he dicho anteriormente en esta frase dificil eh dificil jeje asi que sin mas dilataciones chicos y chicas dejad vuestro ojete en el sitio donde estéis sentados porque el dia de hoy os toca disfrutar de desgracias ajenas que tenemos aqui abajo va demuestra que hay algo me ha caido bien arriba pero bueno no entiendo de donde ha aparecido spiderman aqui tío y me da un escopetazo que me ha dejado a uno de vida en serio me da algo eh me esta dando lo peor en la cabeza que pesados es la pena tío que si te quedan mas materiales a mi me da algo bro si a ti te quedan mas materiales a mi me da algo porque no puede ser sabe en plan llevo media hora buscandote no se en plan peor no lo podrias haber hecho sabe vale doble bala me ha gustado la verdad porque el tocar los huevezudos asi me encanta madre mia que escopetazo te he dado tío vaya escopetazo te acabo de dar bro casi me mata casi me mata madre mia que escopetazo final ¡Wow! ¡Increíble! ¿Cuántos materiales tenía? No tenía muchos, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No te cures, no te cures, no te cures, no te cures! ¡Vamos, cae, 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 cae! Sí, lo que te venía a ti, de lujo ¡Vamos, me lo llevé! Bien, varias lanzaderas, que eso es genial Voy a tomar la poción tranquilamente Lo de que tenga varias lanzaderas es una pasada, ¿eh? Lo había usado una hora para volver a la zona, seguro Y en cuanto a luz, en cuanto a... ¿Qué acaba de pasar? ¿Se me acaba de petar el juego? Se me acaba de petar el juego, nunca en mi vida se me ha petado Fortnite Partida que otra vez estamos llegando al final y se me peta Se ha quedado pillado Fortnite Mirad, ya me ha salido aquí el que se acaba de petar esto Quiero ver el chat para ver lo que opináis vosotros, de verdad Me ha hecho Chim and Knife, creo No valen los Chim and Knife, por favor, chicos Y si no era Chim and Knife, pues, sorry, bro, por no pillar a una putada, la verdad Por tocarle la moral Chao, fichad enemigos aquí Full escudo Se ha escondido, ¿eh? Vaya deleteada que me ha metido mi colega Vale No me gustan las pocas palas que tengo, ¿eh? Madre mía, tú Cinco kilos y me quedan trece La gente muere muy rápido, ¿eh? Te voy a decir Dime, por favor, que aparezco en otro sitio Ok Ok Pues ya está Tengo una danzadera, por cierto Debería usarla, en serio Debería usarla, pero bueno De hecho la voy a usar, creo yo Es que no debería como tal Oh, mira, sí la voy a usar, tío Sí la voy a usar y le voy a caer encima, ¿eh, señores? ¿Me escuchas ya o no? Claro, bro, en plan No me puedes hacer el lío que me querías hacer Y encima con la escopeta que me llevaba mi colega Mi colega la escopeta que llevaba Y los T4, ¿qué? ¡Qué cheto que vamos, chaval! Seis kills Me quedan nueve Vale, pues ya está Estaría, si simplemente quería yo la O La P90 Pero si la han quitado Que es verdad que la han quitado Eh, ok O sea, me acabo de dar cuenta Después de dos o tres días O cuatro de temporada Que han quitado la P90 No entiendo ¿Cómo pueden quitar un arma Que lleva acompañando a los cuatro meses, bro? Me molesta Madre mía El Luz que llevaba mi colega El Luz que llevaba mi colega Dame, dame el barret, anda Que le voy a dar yo un buen musom Es exactamente lo más peor que he visto yo en mi vida, ¿sabes? Vale, voy a ir a por él, ¿eh? Mi octava kilo, obviamente, la quiero De hecho, es que no hace falta ni que vaya con él Vamos a hacer la del látigo cepa, ¿sabes? La del látigo cepa La del látigo cepa Eh, me stiamo alezando muchísimo Cioè, ciavara, eh, me è mucísimo Madre mía, che tenete a tu ¡Está ti quieto, hombre! Ya, hombre Espérate Me cargan Tranquilamente Chile, ahora Enerai ¿Cómo debe ser, hombre? Madre mía El Luz que lleva mi colega Tú Ah, dame esto, por favor El Luz que lleva mi colega Por Dios Todo cheto, ¿ah? Lo sabía En plan Por mucho que creáis que no Por mucho que creáis que no Yo sabía que esto iba a ser así Que iba a aparecer el último al final, ¿sabes? Espérate que viene la lanzadera Puede ser Pues este es el último que queda ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto! ¡Dámelo todo! ¡Me voy volando! ¡Volando voy! ¡Volando, vengo por el camino! ¡Yo me entretengo! ¡Volando, vengo y volando voy! ¡Madre mía la que te acabo de dar, cuya! Venga, va, píllame la altura, bro Píllame la altura Cien por cien, cien por cien Eres buenísimo Podría tirar tablas de matarte Pero quiero traer esto ¡No! ¡Señores! ¡Y ahora sí que sí! ¡Ah! ¡Me bajo otra vez! ¡Soy como Spiderman! ¡Pero si con el como! ¡Kerou, querou! No me lo creo, tío Me estoy dando rayas pechadas, ¿sabes? ¡Kerou! ¡Aaaaaaah! ¡Mierda, tío! ¿Por qué intenta hacer tanto El tonto, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Chao, chao!